Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Bar Baktas, sobre quien, reveló una verdad dolorosa que no puede ser perdonada. Bar Baktas, uno de los actores más populares de Turquía, saltó a la agenda como una bomba con una declaración que hizo recientemente en el mundo de las revistas. Las acusaciones hechas por Bar sobre su novia de mucho tiempo, Yamur Yuxel, sorprendieron a sus fans. Si bien la declaración de Bar de que su amor era falso fue confusa en el mundo sensacionalista en las últimas semanas, lo que sucedió después de esta declaración arrastró a la pareja a una crisis mucho mayor. Bar Baktas y Yamur Yuxel, una historia de amor o un gran engaño. La historia de amor de Bar Baktas y Yamur Yuxel comenzó en el set de la serie de televisión que ambos protagonizaron juntos. Si bien su armonía frente a la cámara mostró al público la chispa de un gran amor, esta relación que comenzó en el escenario pronto pasó a la vida real. Los compañeros de set expresaron con frecuencia el intenso interés del dúo el uno por el otro, y este amor fue seguido de cerca por la prensa sensacionalista. Aunque todos miran esta relación con envidia, resulta que hay una oscura verdad escondida detrás de escena de la historia de la pareja. Propuesta de matrimonio y crisis, la condición de Yamur Yuxel enfureció a Bar. En los últimos días se ha difundido rápidamente la noticia de que la pareja está dando pasos hacia el matrimonio. Según información recibida del círculo cercano de Bar Baktas, el famoso actor le hizo una propuesta de matrimonio a Yamur Yuxel la semana pasada. Después de esta propuesta, se produjo un acontecimiento inesperado, Yamur Yuxel propuso una condición para el matrimonio, un contrato matrimonial. Esto se convirtió en un punto de inflexión para el futuro de la pareja. Un acuerdo prenupcial puede ser una práctica común realizada por muchas parejas de celebridades para proteger sus activos. Sin embargo, para Bar Baktas este acuerdo tenía un significado completamente diferente. Esta petición de Yamur hirió profundamente y enfureció a Bar. Bar, quien dijo a sus familiares, su amor era una mentira. Si realmente me amaba, no habría impuesto tal condición, afirmó claramente que pensaba que su amor era falso. Estas duras declaraciones de Bar Baktas tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Mientras sus fanáticos esperaban ansiosos las declaraciones de la pareja ante esta crisis, no pasó desapercibido que la pareja dejó de seguirse en las redes sociales y borraron sus fotos tomadas juntos. Este movimiento fue considerado una de las mayores señales de que su amor había terminado. Una elección entre el amor y la lógica, el impas emocional de Bar. Después de estos eventos, Bar Baktas experimentó un colapso emocional y con frecuencia preguntaba a quienes lo rodeaban, amor o lógica. Se dice que él hizo la pregunta. La condición de Yamur ha hecho que Bar cuestione la realidad de su amor. Mientras que muchas parejas famosas prefieren protegerse a sí mismas y a sus relaciones mediante acuerdos prematrimoniales, Bar atribuye esta situación al problema de la confianza y cree que Yamur perdió su amor en la relación. Ante todos estos acontecimientos, todas las miradas se dirigieron a Yamur Yuxel. Es curioso cómo reaccionará Yamur, que hasta ahora ha permanecido en silencio, ante esta reacción de Bar. La relación entre Bar Baktas y Yamur Yuxel, que comenzó con gran amor, llegó a su fin debido a un obstáculo como el contrato matrimonial. Si bien este incidente tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas, la cuestión del amor o la lógica sigue sin respuesta para ambas partes. Todo el mundo espera con impaciencia que paso dará Bar Baktas para resolver este dilema. ¿Cómo reaccionará Yamur Yuxel en este proceso? ¿Ganará el amor o la lógica? El tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, nada volverá a ser igual en la relación entre Bar Baktas y Yamur Yuxel. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. 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 Adiós.